Hugo, me estoy preocupando ya, estoy leyendo algunas cosas que no me gustan. Bueno, yo lo voy a saludar primero. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Que está preparando su partido de despedida. Hola Diego, ¿cómo te va? El turco llaman, Gonza Figueroa, estamos aquí en el mediodía de FEMESUR. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están todos ahí? Qué lindo, vuelvo a escucharlos, ¿todo bien? ¿Cómo andamos Diego, bien? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Pero, contame, ¿cómo vienen esos preparativos para ese partido de despedida? Y acá estamos, acá estamos muy ansiosos, con ganas que llegue el momento. La verdad que con muchos chicos comprometidos para poder venir y, bueno, le buscamos la vuelta para hacer una fecha donde no... Porque hay muchos chicos que todavía están en actualidad y, bueno, lo que no queríamos era comprometerlos a que, bueno, por ahí que se compromete y porque tengan que jugar no puedan venir, así que, bueno, en realidad le buscamos la vuelta. Lo pusimos el 19, ya que es un número también que aún no lo identifica. El 19 de diciembre, que va a caer martes, seguramente sea tipo 8 o 9 de la noche, acá con la gente del pueblo y, bueno, que sea todo muy neutral porque van a venir jugadores de distintos equipos. Entonces, qué lindo que ellos puedan disfrutar y ver lo que uno pudo disfrutar con toda esta gente que lo marcó a lo largo de su carrera. Hay muchos amigos, bueno, todos amigos, ¿no? Digo, elegiste esto porque muchas veces el fútbol te deja amigos, conocidos, compañeros. Pero por lo que sé, a ver, en alguna que otra oportunidad hemos compartido algún show de rock con el Patón Guzmán, que lo veo acá en la lista. Horacio Ramírez, me parece que Willy Olivera, elegiste muchos amigos, pero también mucha gente buena onda, ¿no? Sí, sí, muchos chicos que, bueno, como te decía, se identifica uno como persona con ellos, que hemos pasado un momento no solo dentro de la cancha de fútbol, sino en lo personal. Y, bueno, eso es lo importante de saber que podés contar con ellos. Depende, bueno, de muchos chicos que por ahí, como el Patón que está afuera, depende que ellos le den los tiempos para poder venir, pero ellos enseguida dieron el ok. Bueno, bueno, Horacio Ramírez ahora tuvo la desgracia de sufrir una lesión y, bueno, sabemos que no podés contar con él. Pero, bueno, muchos chicos que también quisieran estar, que no pueden, porque están afuera como Vitamina Sánchez, como Lugarcio, muchos chicos que también querían estar, pero, bueno, no van a poder estar por el tema ese de que no están viviendo en el país. Eh, Diego, a ver, ¿cómo vivís el momento? Porque seguramente debe ser muy lindo compartir esto, pero ¿cómo estás vos hoy, el ex futbolista? ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, yo vivo para mi club y que por eso también uno eligió de poder hacerlo acá en el pueblo para que la gente propia que uno tiene acá, tanto del club y la gente que lo conoce, amigos, conocidos, como vos decís, que la vida a uno, a uno personal le dio, puedan ver lo que fue uno. Porque lo que uno rescata y reconoce de todo esto, que la gente que viene es porque a uno lo quiere como persona y no por lo que fue como jugador. Entonces, ese reconocimiento de esas personas que quieren estar en este evento para mí tan importante, que tiene un fin, porque nosotros todavía seguimos con el tema del club y nuestra cancha de once, es poder recaudar y tratar de poder terminar esa cancha que tanto necesitamos como institución. Y la verdad que, bueno, que vengan a hacer ellos su aporte con su presencia, para mí es algo impagable. Va a ser una entrada seguramente accesible para que pueda estar toda la gente del pueblo y también para que vaya, a ver, uno lee, está Caneo, por ejemplo, del Mundo Quilmes, ¿no? Sos vos el que se despide. Está Caneo, está Johnny Torres, está el Danis y Bonia, está Willy Olivera, está Pancho Cerro, voy mencionando así, el Narigón Peñalba. Debe haber un montón que van a querer ir también. Sí, está Caute, hay un montón. Está Caute, claro. Que es bueno que la gente de Kirchner por ahí lo quiere un montón. Me dicen que Gustavo puede invitar a muchos más, pero bueno, esto a veces se torna un poco complicado de comprometerse con todo. Y si fuera por mí, me invito a invitar a todos, porque con cada uno tenés un recuerdo. Es más, yo hablé con Johnny y Johnny me dijo que por ahí no podía estar, pero bueno, si no está vos tenés que estar tu viejo. Claro. Así que, y bueno, hablé con el Bocón también, me dijo, sí, sí, vos avísame que yo tranquilamente voy a estar ahí. Por ahí en la lista que te pasé tampoco anoté a Choy González, que él está viendo acá cerca del pueblo, que también me dijo que quería estar. Y bueno, toda esa sensación que te deja de que apenas le mando un mensaje y te responde y te dicen que sí, que no había problema, la verdad que me pone muy, muy contento. Y no veo la hora de que llegue el momento y puedo disfrutarlo. Acá a la entrada le vamos a buscar la vuelta para que sea accesible. Igual los chicos menores de edad no van a pagar, porque la idea es que los chicos jóvenes puedan compartir ese momento y lo puedan disfrutar. Sin tener que abonar nada, solamente por ahí queremos llevar un comedor, un merendero, perdón, que siempre tratamos de ayudarlo. Y bueno, que lleven cosas para lo que se necesite para ese lugar y que los chicos puedan entrar solamente llevando algo para ayudar a ese lugar. Está muy bien y contame... Ay, se cortó. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos y si no le agradecemos a... Le churro, tomate, jamón, queso. Por la... ¿Cómo? Completo lo de Ana. Sí. Está convocado Gustavo Alfaro como técnico. Sí. Arqueros está convocado Campestrini, Burray, el Patón Guzmán, Lucas Hoyo y Horacio Ramírez. Bueno, Horacio no va a poder ir. Claro. Se rompió los cruzados. Defensas o defensores. Willy Oliveira, el vikingo de Matei. Una patada va a haber seguro. Julio Barraza. Sí. El Colo Reo va a haber más de una patada. El Colo Reo, Fabio Schiavi, Fabricio Fontanini, Damián Pérez, Spoli, Paulo Avilar, el Tano Trombeta, Diego Bragueri y Juan Insaurralde. Allí más o menos... Ahí en la lista de defensores, ¿cómo vas a hacer? ¿Va a hacer un partido? La idea es, sí, tratar de armar dos equipos. Bueno, con algunos suplentes y eso. Un técnico de alta de bragado, que bueno, que después marcó un poco mi vida acá en esta carrera. Va a dirigir un equipo y el otro, bueno, que Gustavo me dijo que él para la fiesta iba a estar acá. Y seguramente le dicen que venga unos días antes. El otro es que Gustavo. Así que, y después, bueno, ahí, si lo quieren armar ellos, que lo armen. Y si no, bueno, lo armaremos uno y jugaremos un ratito para cada lado. Acá me pregunta Carlitos Palermo si él no está anotado, si se anota. No, claro. Se está anotando, se está invitando. Me acaba de mandar un mensaje. Me acaba de mandar un mensaje. Tiene que estar, tiene que estar acá para disfrutar del evento. Yo te quiero decir algo, Diego. ¿Dónde te puedo mandar un PDF? Yo estuve, jugué la despedida del Máquina Jean Pietri, jugué la del Indio Gómez y jugué la de Gusti Sever. ¿Te puedo mandar un PDF con el video? Sí, mandalo. Después, bueno, lo analizamos ahí con Gustavo Alfaro y con el saco boca que tengo acá. Y ahí vemos si entran las cualidades. Deja. Yo seguramente voy a ir porque iré con algún amigo de todos los que invitaste, que tenemos muchos en común. Seguramente voy a ir. Yo, por la duda, llevo botines y medias. ¿Te parece? Es como le digo a los chicos acá de inferiores. Cada vez van a ver una categoría superior. Y vos, por las dudas, siempre tenés que tener un par de botines en el documento. Siempre el bolso armado. DNI medias blancas y los botines siempre, ¿no? Siempre, siempre. Y la moral, la moral acá, ¿no? Ah, eso es importantísimo. Si es por moral, estoy sobrado. Todo lo otro no lo voy a tener, así que me voy a sentar a disfrutar un buen mate y ahí en la tribuna seguramente. Claro. Diego, ¿se disfruta un poquito esto de armarlo? ¿O recién disfrutás el día que el evento está en marcha y ya todo esto de la logística que va atrás? No, no, lo disfruto, lo disfruto todos los días. Siempre espero el 19, que es la idea de publicar, de hacer públicos algunos videitos con algunas imágenes. 19 de cada mes, yo sé que todavía faltan dos, tres meses. Ahora hay que preparar la entrada. Hay que preparar, vamos a preparar también unos... Hoy justo dos meses, hoy justo dos meses, 19, justo dos meses. Y vamos a preparar las publicidades también para pegar en algunos, acá en algunos negocios, como para que la gente ya vaya sabiendo bien del tema, porque no hemos hecho mucho ruido, porque primero quería confirmar bien la fecha y bueno, ahí estamos con todos los preparativos. Está muy bien. ¿Algún ex dirigente puede ir? Me preguntan, por ejemplo, aquí, ¿no? Un ex dirigente casualmente me pregunta. ¿Puede ir algún ex dirigente? Todos, todos pueden venir, todos los que yo conozco, todos, todos pueden estar todos. Para mí sería más que especial que venga gente de Quilmes, de Rosario, de Misiones. Por mí sería algo espectacular. Yo quiero que esa cancha esté colmada y que se pueda hacer realmente una linda fiesta, ¿viste? Es lo que yo más deseo y quiero, es lo que más me importa de todo esto. Y después, bueno, poder disfrutarlo y darle un abrazo a cada uno y darle las gracias por lo que a uno le tocó vivir. En respectivos momentos, con cada persona que uno conoce. ¿El doctor Julio García, por ejemplo, puede ir? Obvio, todos pueden venir. Yo no, no, te soy sincero, yo me fui bien de todos lados donde pasé. Ahí está. La verdad que no tengo reproche con nadie. Muy bien. No tengo nada parecido a nadie. Y te digo la verdad, me encantaría que puedan estar todas las personas que en algún momento ha sido un no lichado conmigo dentro de un club y siempre con mucho respeto. Dieguito, seguramente más cerca de la fecha nos vamos a volver a contactar, vamos a volver a conversar un poco para tener más cerca del momento algunos otros detalles que tienen que ver con ese lindo momento que sin lugar a duda vas a pasar y que estás esperando con mucha ansiedad y con muchas ganas. Te mandamos un abrazo grande, como siempre, y gracias por este ratito. No, gracias. Gracias a ustedes por poder informar a la gente ahí de Quilmes. Ya les vuelvo a repetir, están todos invitados. A los oyentes también, me encantaría. Y nada, te vuelvo a repetir, ojalá los podamos disfrutar todos juntos, que es lo que uno sueña. Y se entra en una cancha que tan linda es la opaca uno cuando se ponen los cortes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Diego Torres. Bueno, va a ser un partido de despedida.